La nueva película de Justin Bieber Believe hizo terrible en términos de taquilla y estamos todos preguntándonos qué fue lo que pasó. Hola qué tal amigos, el documental de Justin Bieber Believe que estrenó el día de Navidad ha dejado a todos hablando pero no necesariamente por el éxito sino por el fracaso en la taquilla. La película sólo hizo alrededor de 3 millones de dólares en los primeros tres días de estreno y los expertos no esperan que tenga más de los 10 millones en ganancias total. Esto es una sorprendente predicción ya que la primera película de Biebs en el año 2011 de Never Say Never fue tan exitosa que se convirtió en la película de concierto más exitosa a nivel doméstico pues Never Say Never contó con una apertura de 30 millones de dólares en sólo la primer fin de semana. O sea estamos hablando de 3 millones a comparación de 30 millones hace sólo un par de años. ¿Creen que signifique que la popularidad de Justin Bieber ya está en su descenso? Bueno para la defensa de él les cuento que Believe sólo estrenó en más o menos mil cines y Never Say Never estrenó en más de 3 mil cines. Esto tal vez sí tenga algo que ver con los resultados en la taquilla pero los expertos también lo comparan con la película de otros de los chicos más populares del momento de One Direction con su película This Is Us que contó con una apertura de 15 millones de dólares. La pregunta es ¿creen que el escandaloso año 2013 tuvo algo que ver con la falta de apoyo de los believers en los cines? Bueno si quieren ver el repaso mes por mes de los escándalos de Justin Bieber no se pierdan oprimiendo el video de aquí o en el link debajo. Claro que esperemos los comentarios debajo en Facebook y en Twitter. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!